¡Guau! ¡Lo hizo increíble! Sí, sí, tengo que reconocer que el guitarrista se lució como nunca. Pero, ¿qué onda esa canción? ¿La escribió a ti? No sé, ¿seguirá enamorado? ¿Qué onda? ¿Qué? No, esa canción la escribió a él y la empezó a tocar en otra época. Pero, ¿a ti qué te pasa? Te pusiste celoso, ¿verdad? No, para nada. ¿Ah, no? Oye, disimulas muy mal. Yo no había escuchado cantar así a Simón. Creo que tú y Simón fueron de los mejores que cantaron. Bueno, gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias!